hola muy buenas tardes para todos vamos de visita va Dominique? si seguimos para acá buenas tardes amigos pues aquí andamos a la orilla de la carretera vamos a visitar a una persona que pues Mari sabe y les va a comentar así es gracias a Azul Turquesa por enviarnos enviarnos aquí donde Don Juanito así que nos vamos a ver a ver a ver ah si? Juan buenas tardes buenas tardes hay buenos cocos hoy vino yo? si y que tal? como le da? está bueno Don Juan ya tiene su venta de cocos Don Juan todavía la tengo que bueno ah pues aquí mire salude ahí a las personas que lo ven ah gracias saludes a todos los que me están viendo vanos estados unidos gracias gracias y como le digo Don Juanito? bueno mi? si? ahora solo gente de tinta vienen a comer hasta la carnaza si? se asombra usted? si porque en verdad en todo el tiempo que he estado no han venido a a como ellos han venido se tomaron su coco y hasta la carnaza se tomaron su coco y hasta la carnaza se tomaron la carnaza y hace cuatro días también y vinieron tres personas también y vinieron tres personas también tomaron su coco y comieron la carnaza si que le llama usted gente fina? si? yo le llamo así como cuando es la guinita gente que le llama usted gente fina? explíquenos a ellos pues yo le llamo gente fina porque en verdad les gusta comer la carnaza verdad? y en cambio yo no a mi no me gusta la carnaza en cambio yo si si hasta la carnaza? ah que se come la carnaza usted? yo no en cambio yo si ah con la servidora y que tal? pues fíjese que yo me siento contento por el que me siento contento realmente por el dinero que me dejaron una gran felicidad si porque yo no tenia si estaba a mi no tenia ah entonces ya con ese piso ya volvi otra vez con su venta? con mi venta hay litros y mis cocos eso es bueno tiene su ventecita de grande si? y tiene algo que hacer si aqui me entretengo pues yo estoy contento realmente porque en verdad yo he estaba triste porque no tenia dinero ya que me hicieron el favor de mandarme ese piso ya me puse mas feliz porque ya digo ah pues ahora tengo para comprar compre 50 cocos ayer y ahí estoy contento porque tengo para entretenerme que me termina eso pues no tenia cuenta primeramente yo asi voy que alegría que alegría asi voy asi que para celebrar ahi nos da un foco esta bueno aqui hay vamos a celebrarla hay que celebrar pues la venta aqui hay y a que precio lo dan? pues la gente es de ahora ah 5 pesos si que precio? no esta ni tan caro ni tan barato si a ver el precio gente del inverno y venieron se ponen aqui a tomar si si pues como dice usted y se comen hasta la carne si no dejan nada no no tienen acertidora venga que bueno se comen hasta la carne si que gusto si don Juan es amarillo es amarillo si este también es amarillo no no se me enseña este es amarillo ah entonces es amarillo ah y ahi ya tienen los verdes si pues no son muy verdes son como dorados son amarilloscos si ah son de los de pocos de oro que le dicen si que tiene el pierno bueno y asi se gana su dinero igual de dios si asi me lo gano ve esta mas sazon mas sazon y ahi como le va a hacer con el cuchillo si aqui ah ya sabe como si ya la pajilla pues ya ya entra entra y ya tira el agua cual es el amarillo este es amarillo y este ah bueno este es amarillo ah bueno aqui esta la pajilla yo quiero el amarillo este era verde entonces yo veo porque este es amarillo ah bueno este es amarillo es amarillo ah marillo ah 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 ya me hacía falta venirme a tomar un coco Juanito ya tenía falta que no tomaba un coco ¿Verdad? Sí Y como usted me ha querido No ha salido Coqui, yo no he venido también casi No fue, no ha venido Y cuando usted venía, no venía a tomar Siempre que no veníamos por aquí Agarre uno Juanito, le voy a dar uno O tomese ese, mire, porque le di hasta que termine de grabar Ah bueno Pruebe su bendición Gracias Es que le necesitamos un poco a ella Gracias Esto vamos a pasar Está delicioso ¿Verdad? Está delicioso y bien frío Bien frío Para el calor que traíamos Así si cae bien un poco Ahora el tuyo va a ser más chiquito Pues le cuento Juanito de que Que El ahorita no se vino con nosotros porque Teníamos asunto que arreglar allá Allá ¿En la casa? No, afuera ¿Verdad? Ah bueno Entonces No, no, no pudo venir con nosotros pero Aquí estamos nosotros Que bueno Que bueno Fíjese que quería contarle una buena noticia Ah que bueno Que bueno Queremos saludar ahí a la hermana Adriana Álvarez Que Dios me la bendiga Saludos Gracias Gracias Saludos Saludos Doña Adriana Álvarez Muchas gracias Adriana Álvarez Adriana Álvarez Adriana Álvarez Gracias Fíjese que ella Está muy contenta que se va a comenzar su cuarto Su casa Ah que bueno Que bueno Y pues mandó mil quetzales para su casa Que bueno Que bendición Sí Muy grande Sí Muy grande Mil quetzales Mil quetzales Más grande Qué bueno Sí Fíjese que Nosotros enamoradas a Dios ¿Verdad? Porque las personas se están volviendo Y usted que bueno va Y Ya han traído el material Ya trajeron Pero lo que falta es la arena Ah bueno Sí La arena Entonces ahí nos va a mostrar Lo que lo que convierte Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Que bueno Sí Que Dios los siga bendiciendo y ayudando Y ahí gracias a la persona que Bueno las personas que se van a unir ¿Verdad? Y que ya se unieron ¿Verdad? Le agradecemos de todo corazón ¿Verdad? Pues Me da una gran alegría Ver a Don Juanito Y que Primero Dios Va a estar la casita Su casita propia Es cierto Y que bueno Entonces que bueno Manito lo que Gracias Y siga echándole ganas Ahí A la venta pues Eso es un medio por el cual usted se ayuda Para la comida Y pues El bolito Cierto Sí Así es Pues ya vino el bloc Ya vino el hierro Y el cemento Solo la arena nos hace falta Y también queremos saludar en este video A una persona Bueno mejor lo vamos a hacer Y cuando vengan los dos Ah está bueno Ajá Porque Ella pues Va a mandar algo algo pero Para cuando él esté Sí pues Y le vamos a saber porque ¿Cuántos de los trajean? 500 blocs Ajá Y Y ¿Y las cómo se llaman? Las roberas Costaneras Costaneras No No costaneras ni una ¿Cómo es eso? 500 blocs Y no le como le dicen a esos Un Ah Esas Trajeron 300 Ah 300 O sea que a usted le pasaron el corte de tiempo Que les han cargado Sí Sí Y Y tres quintales de viejo que vinieron Ah Sí ¿Solo cemento todavía no? Ya está el cemento Ah también Ya está el cemento Sí Ella le ha mandado una bendición Don Juanito Que bueno Le ha mandado una bendición